Hola a todos, espero que estén muy bien. Les envío un abrazo virtual esperando que todos se estén cuidando mucho dada la pandemia. Soy Gustavo Bedoya, profesor de la Universidad de Antioquia. Me han pedido que recomiende alguna obra literaria a propósito de la semana del idioma que celebra la institución educativa Reino de Bélgica junto con Barrio U. Luego de pensarlo mucho, quiero recomendarles un portal electrónico que contiene no una obra, sino muchas, y no solo literarias. Es un portal libre sin ningún costo, que contiene toda su producción en formato de audio, ideal para estudiantes de colegio y de universidad, y también es ideal para los profesores y los padres de familia. Solo necesitas un dispositivo electrónico con acceso a internet, ya sea para que lo consultes directamente en su página o para que descargue su aplicación para dispositivos móviles. Estoy hablando de la plataforma DescargaCultura.unan de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya dije, esa plataforma ofrece toda su producción en audio, lista para ser reproducida o descargada. La plataforma se actualiza cada semana, así que nunca te vas a quedar sin escuchar y sin aprender algo. Navegar en la plataforma es muy sencillo, todo está dispuesto de manera intuitiva y la información está organizada según los títulos de las obras, los nombres de los autores y también según las colecciones. Teatro, radionovela, música, pero también colecciones universitarias y colecciones para el bachillerato, que incluyen materiales sobre bioética, química, biología, letras, formación artística, filosofía e historia. Así como también vas a encontrar una colección amplísima de obras literarias, desde clásicos universales hasta obras contemporáneas, incluso algunas de ellas leídas por sus propios autores. La colección literaria está compuesta por obras que pertenecen a todos los géneros literarios, novela, cuento, poesía, ensayo, crónica, etc. Además, en el portal podrás encontrar conferencias, charlas y cursos magistrales impartidos por académicos, estudiosos y creadores. Recuerda que solo necesitas un dispositivo con internet y, por supuesto, muchas, muchas ganas para entrar a la plataforma, buscar el contenido que te interesa, darle play y disfrutar de la información. En el portal vas a encontrar algunas obras de Chespierre, Dickinson, Dickens, Voltaire, Balsat, Baudelaire, Victor Hugo, Proust, Chejov, Quevedo, Garcilaso de la Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Stevenson, Unamuno, Nietzsche, José Martí y un etc. gigante. También vas a encontrar textos leídos por el propio Martín Caparrós, Claudia Piñeiro, Fernando Vallejo, Alberto Manguel, Ernesto Cardenal, Darío Jaramillo, Javier Cercas, Rosa Montero, Juan José Millaz, Laura Restrepo, Leonardo Padura, Antonio Escármeta, Ricardo Piglia, Héctor Abad Faciolince, Enrique Vilamatas, Mario Vargas Llosa y, otra vez, un etc. gigante industrial. Te recomiendo entrar a la página o descargar la aplicación, demorarte un poco descubriendo todo su contenido y todas sus posibilidades. Te recomiendo especialmente convertir a DescargaCultura.unan en otra de tus bibliotecas de consulta para tus clases, pero también convertirla en tu estación de entretenimiento cuando quieras escuchar una obra literaria, conocer la voz de tus autores favoritos o escuchar la cátedra del especialista y del académico. Incluso en la colección de música vas a encontrar algunas obras musicales que, a lo mejor, ni conocías. De seguro mis palabras se quedan cortas para exponer la utilidad de esta plataforma, pero espero que te animes a consultarla, a utilizarla con tus amigos y compañeros de clase. Incluso si eres profesor, te recomiendo utilizar sus audios para las clases a distancia, aquellas clases que se están convirtiendo en nuestra nueva realidad laboral. O si eres uno de los papás, te recomiendo sacar un ratico para reunirte con los tuyos y escuchar algo de interés. Recordemos que no hay mejor maestro que el ejemplo. Si quieres que tus hijos se preocupen por su formación, preocúpate tú también por tu propia formación. Recuerda que nunca termina, aunque ahora trabajes y estés muy ocupado, incluso aunque ya te hayas graduado y seas también un profesional, un profesor. Yo los dejo para que puedan consultar DescargaCultura.unan y ojalá la plataforma sea de total agrado y que con ella empecemos a darle un uso distinto a nuestro tiempo en la internet. Así que de nuevo un abrazo virtual a todos y un hasta pronto.